¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like al video y compartir. Hoy les platicaré de la querida periodista Lolita Ayala, quien además de ser recordada como titular de varios de los noticieros más importantes de la empresa Televisa, también lo es porque en 2015 sufrió un accidente de helicóptero en el que viajaba junto a un par de personas más, incluyendo al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte. Tras el accidente, Lolita comentó las siguientes palabras. El helicóptero se quedó sin gasolina y se vino abajo, de 30 metros, de 100 pies, y caímos todos. De milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna. Aunado a ello, la también presentadora sufrió una aparatosa caída en su casa y se rompió la cadera y el fémur, por lo que su pierna derecha perdió fuerza obligándola a usar bastón. Dolores Ayala Nieto, mejor conocida como Lolita Ayala, nació el 21 de marzo de 1951 en la Ciudad de México. A los 10 años de edad, Lolita presenció el crudo momento en que su madre accionó una pistola y privó de la vida a su padre, esto debido a un violento arranque de celos. El papá de Lolita fue un reconocido médico cirujano, maestro de la Universidad de Medicina y creador del primer banco de sangre de México. El trágico suceso le causó un profundo dolor y hasta la fecha sufre al recordarlo, sin embargo, no tuvo mayores repercusiones en su salud mental. A los 18 años de edad, Lolita fue enviada a los Estados Unidos, donde cursó sus estudios universitarios y periodismo en la radiotelevisión italiana. Luego trabajó en Televisa. Sus comienzos en televisión fueron en el telediario de Notimex del Canal 99. Entre 1972 y 1974 participó en varios noticieros, como En Punto y En Contacto Directo, y los programas Adivine mi Chamba con Paco Malgesto y Cada Noche con Luis Spota. Posteriormente comenzó a trabajar en el informativo 24 horas, el cual era dirigido por Jacobo Zabludowsky, noticiero del que años después fue directora general. Luego del terremoto de 1985 en Ciudad de México, la emblemática periodista creó la fundación Solo por Ayudar, a fin de dar un respaldo económico a miles de mexicanos, además de hasta la fecha fungir como presidente del Comité Pro Animal y el Fondo para la Salud. Para 1987 asumió la conducción y dirección de muchas noticias, que después cambió de nombre por el noticiero con Lolita Ayala. El 19 de agosto del 2016 fue su última emisión y fue sustituida por las noticias con Carla Iberia Sánchez. A finales de 2020 lanzó una línea de ropa con su rostro, de la que parte de las ganancias son para su fundación Solo por Ayudar. Dicha fundación cuenta con la colaboración de un grupo de médicos especializados, quienes altruistamente participan ayudando a los pacientes. También tienen la participación de hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Nutrición y el Hospital Ángeles del Pedregal, además de instituciones públicas y privadas que comparten el mismo objetivo, atender al mayor número posible de enfermos a nivel nacional, ya que según estadísticas existen más de 4.000 personas que padecen leucemia y no tienen el beneficio de la seguridad social. De su vida personal se sabe que Lolita tuvo una polémica relación con Jorge Berri, con quien se casó, dicho por ella, sin estar enamorada y aunque se lo dijo al periodista, este estaba tan enamorado de ella que le contestó, cásate conmigo y si en un año no te enamoras de mí, te doy el divorcio sin pleitos. No obstante, se especuló que Berri entabló un amorío con la actriz Talina Fernández y que dicha situación habría llevado a la pareja al declive, pero Lolita aclaró lo sucedido diciendo textualmente, yo no los caché, Jorge me amaba y creo que yo lo lastimé al decirle que me separaba, él sufrió mucho, pero yo se lo dije antes de casarnos, le dije que no lo amaba y no pude amarlo, por eso a los 10 meses de casados nos divorciamos. Años más tarde, Ayala conocería a sus otros dos esposos, con quien estuvo como fruto a sus hijos Aníbal Silva Ayala, al que procuró con Aníbal Silva, y María Luisa Sosa, hija de Luis Sosa, del que Lolita se enamoró profundamente, pero se separó porque éste le fue infiel. Actualmente Lolita sigue con severos problemas para caminar, por lo que en ocasiones se le ve en silla de ruedas y a veces camina ayudada de un bastón. Recientemente comentó para los medios de comunicación, estoy coja, por eso ando en silla de ruedas, la caída del helicóptero no me dejó nada bien. Y bueno amigos, hasta aquí el relato de hoy, como siempre, le reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video. Hasta la próxima.